Se llama Wuthering Waves. ¿Veis el nombre aquí abajo, no? Wuthering Waves. Vamos a ver qué tal está este juego, gente. A ver. ¿Lo escucháis? Obviamente no. Un segundo. El gato de envidia. Perfecto. Muchas gracias, Boca, tío. Vamos a verlo. A ver qué os parece. Mirad esto. Es una mezcla de Tower of Fantasy y Genshin Impact todo junto, ¿verdad? Se parece mucho al Tower of Fantasy, ¿no, gente? Se parece muchísimo al Tower of Fantasy, cabrón. Pero un montonazo, ¿no? A ver, hace nueve días. Bueno, esto lo probaremos dentro de dos días. Un ratete, ¿vale? Para ver qué tal está. Uy, ese plano de la cámara ha estado cerca, ¿eh? Ha estado cerca, gente. O sea, yo entiendo el tema waifu y todo el rollo. Ha estado cerca, ¿eh? Tengo que hacer haste. Listo. Siempre hay un corte corte para un héroe. Pero escucha, escucha, escucha. El diseño no es tan Genshin. Es más Tower of Fantasy, ¿verdad? Se acerca más a Blue Protocol, ¿eh? ¿Eh? It's all Anka's effort. Try a spoon at least. On second thought, I'm gonna... Uh, is that edible? It's tough con menos saturación de color, ¿verdad? I've made it. No tan... Uy, estos juegos... Estos juegos, lo más bonito que tienen, tío, es su lore. ¿A que sí? ¿Verdad? Estos juegos... Sí, sí, creo que sí que están en español. Eh, qué clase de hentai. Esto no es hentai. Pero, ¿a que? Es verdad, tío. Estos juegos, lo más bonito que tienen suelen ser su lore. ¿Hay algún tipo de gameplay que lo podamos ver? Tío, está súper mal editado este vídeo, pero yo lo sé editar mejor, ¿eh? Que contraten... Que me contraten. A ver, eh... Aquí está, hace 10 días. Un beta test gameplay. Vamos a verlo. Dura dos minutillos. A ver qué tal. ¿Qué tal, Flick? Bienvenido, guapo. ¿Pero por qué no se pone en HD, eh, el vídeo? Ahora. Es que eso es muy Tower of Fantasy. Tío, me da muchas vives del Tower, ¿eh? Me da muchas vives del Tower. Pero está... El juego está como muy desaturado de color, ¿no? Parece que le han quitado todo el colorido fuerte y lo han dejado como así un poco más... ¿Lo veis? En vez de la hierba ser verde, está como más gris, ¿sabes? Es como que... Los balances de colores nos han tocado a propósito. Para que se vean las animaciones de los personajes más claras, como estamos viendo en pantalla, tío. Madre mía, mis ojos, tío. Está guapo el combate, ¿eh, gente? Tío, me... Guau. Guau, gente. Guau. Si va a ser un gachapon o no, lo veremos dentro de dos días que yo lo puedo jugar, ¿vale? Tengo acceso a la beta. Y tengo ganas de verlo, ¿eh? A ver. Tengo ganas de verlo y también de probar cómo es el combate, tío. ¿Hay información de cómo es el combate? Porque yo no he mirado nada. A mí me han dado el acceso y ya está. A ver, Wuthering Waves. Y... ¿Hay información de alguna web? Todo lo que se sabe. A ver, área jugones. Sport.es. ¿Quién cojones son estos, tío? A ver. Fecha de lanzamiento, beta. Me parece perfecto. A ver qué nos cuentan. Fecha de lanzamiento. Será en 2023. Y hay una beta ya. Confirmada. Está confirmada. Ahora comienza el próximo 24. No, no. El 24 es el anuncio. Pero creo que es el 26. Yo lo tengo instalado ya al juego, ¿vale? Precio. Totalmente gratis. Vale. Personajes. Me parece bien. Quiero monetización, gente. Quiero saber de qué trata el juego. Elementos, jugabilidad. ¿Vale? Dime qué es un Action Combat. Además, no se escala lentamente como en Genshin Impact o Zelda, sino que el personaje correrá por las paredes para jalar mucho más rápido. Como Tower of Fantasy, te falta nombrar. Enemigos. ¿Vale? Funcionamiento del Pity. Vale. Gacha, gente. Si tiene Pity, es gacha. 100%. ¿Vale? El Pity de Woodring Waves es de 90 y existe 50-50. Todo esto está sujeto a cambios, puesto que la información previene de la beta. Si quieres conocer en profundidad qué es el Pity, qué es el 50-50 y todo ello, ¿vale? De cuánto va. Ya sabemos de eso ahora nosotros lo que es. Y si no, lo cuento. Artefactos eco. Supongo que será algún contenido en concreto. El mapa es este que estamos viendo. Requisitos de PC y móviles. Sale para PC y mobile. Bueno, eso no está mal. ¿Quién lo hace el juego? ¿Quién lo hace, gente? Lo hace desarrollado por Kuro Game. ¿Quién es Kuro Game? ¿Qué juego se ha hecho Kuro Game? ¿Esto se puede ver? Sin que nos desmoneticen en el canal. Vale, sí se puede. A ver, Kuro Game, Predly, tiene... A ver, ¿qué juegos tiene? Prozen Darnes, Punish Incundol, Naraka. Tienen Naraka. Nier Automata y Naraka. Uy, este estudio... Ah, no, pero esto es un evento de colaboración. Naraka no es mal juego, ¿eh, gente? No, 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 no. A ver, yo creo que los juegos gacha últimamente están pegando más que nunca. Es cierto, ¿vale? Y que en América del Norte, en Estados Unidos, está pegando muy fuerte el tema del gacha. En Europa no tanto, ¿vale? Pero si veis las estadísticas del app este que nos enseñan muchas veces Carpilla, están poniéndose las pilas un poco. Y en Alemania ahora mismo están también dándole candela, ¿eh? Muchos jugadores a esto. Ay, yo qué sé, tío. A mí el gacha me gusta, pero siempre y cuando no sea para tirar de algo en concreto, ¿sabes? Es decir, o si es muy amigable, ¿sabes? Y, por ejemplo, jugando free to play, por ejemplo, Summoner World Chronicles es súper amigable. No necesitas poner un euro y puedes tener un endgame que flipas. Puedes acceder al contenido de sobra con los héroes que te dan, etcétera, etcétera. O sea, te lo preparan bien para que el que pague tenga ese pequeño plus de tenerlo antes y esa pequeña ventajilla, pero que da igual. O sea, que no es nada. A mí lo que me jode son los que sí o sí necesitas, por ejemplo, para desbloquear un personaje que ese personaje te tiene que llevar a cierta parte de la historia. Eso me jode mucho que esté en un gacha, la verdad. Aparte de que son juegos de que les meten bastante candela, ¿sabes? Hay que meterle mucho, mucho, mucho dinero. O gachas, por ejemplo, de skins, como va a tener Blue Protocol o como tiene Mad World. ¿Sabes? Los gachas de skins de Mad World me parecen espectaculares. No dan estadísticas y tú le das clic y listo. ¿Sabes? Está bien, está bien. Pero el problema de este juego, ¿sabes lo que es, tíos? Que tú empiezas súper feliz. Estos juegos, lo que suelen tener... ¿Os acordáis de Tower of Fantasy cuando salió? Pues seguía esta línea, ¿no? Que tenía Wuthering Waves. Waves e incluso... Bueno, no tanto como Genshin. Genshin siempre ha sido un poco más de sacar la cartera. Pero Tower of Fantasy era muy amigable al principio, ¿os acordáis? Cuando empezábamos a jugar porque te daban muchas cosas y te desbloqueaban muchas orbes, te podías tirar muchas movidas en el gacha, te daban muchas cosas free, pero eso se acababa cuando completabas los mapas, ¿vale? Y entonces ahí empezaba lo duro, donde tenías que sacar la cartera y pagar. Pero hasta entonces era bastante amigable. Entonces mucha gente lo que hace es jugar estos contenidos que son amigables hasta que llegan al punto en el que dicen, vale, aquí tienes que sacar la cartera a full. Y hay mucha gente que dropea esos juegos. A no ser que tengas una historia buena y bonita como la que tiene Genshin Impact, ¿sabes? Puede ser que no le hayan puesto el nombre correcto. Ah, sí, es Wuthering Wallace, ¿no? Con la H, le falta una H. Wallace. No, hombre, no. Yo creo que son típicos. ¿Os gustan estos juegos, gente? A vosotros. Vamos a ver un poquito más. A ver, el diseño, yo creo que el diseño artístico tampoco hace falta verlo. Vamos a ver el combate, cómo está desarrollado el combate, ¿vale? Que quiero verlo. Creo que el diseño artístico no hace falta que lo veamos mucho más allá. Podemos identificarlo y compararlo con otros que están en el mercado ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que hay muchos juegos o estudios de desarrollo que están intentando buscar otra vez el fenómeno Genshin Es en plan, bueno, Genshin parece que se apaga un poco, que disminuye esa cantidad de gente que arrastra Vamos a intentar encontrar ese punto otra vez para ver si encontramos ese fenomenillo Y la gente se nos une a nuestro lore y nuestra historia Me da toda la impresión, tío, porque es un juego muy parecido a Tower of Fantasy o Genshin Impact Es que es muy parecido, tíos Pero mirad el mapa, gente Había una carretera en Tower of Fantasy en el segundo mapa, ¿os acordáis? Y un mapita así, parecido ¿Os dais cuenta que es muy parecido? Simplemente parece que sea... A ver, desde aquí parece hasta low poly, ¿eh? Un poquillo, ¿eh? Igual es que esto es la beta o algo, ¿vale? No se ve muy bien Pero sí que es verdad que está como apagado en colores, ¿vale? Pero es que es muy igual a Toff, tío Yo me acuerdo de esta carreterita en Toff Y... Una parecida, ¿vale? No era esta, obviamente Pero se me parece mucho, tío Se me parece un montón A ver cómo lo animan Que el mundo esté activo y todo el rollo Nosotros lo probaremos A ver qué tal Y así tenemos nuestra propia opinión al respecto sobre el juego Pero a priori me parece Uno más de ellos, ¿vale? A priori Si las tracks de nuevo hate 会激活后台隊友的共鸣状態 Cualmente necesitamos V BLACK ¿V низ un poco de another Pues de addicted ¿Viviar el canal de este Software ¿V alguns días? ¿Vin judged qué va? En el chat Es que es muy parecido el combate, gente. O sea, se me parece un montón. ¿Qué opináis vosotros de esto? ¿Gente? ¿Qué opináis vosotros de todo esto? ¿En general os gusta? ¿Creéis que esto va a tener impacto en el mercado? ¿Creéis que esto se va a quedar como un juego más? ¿Qué opináis al respecto? Nosotros lo veremos el día 26, ¿vale? A ver qué tal. El combate es muy tough, la verdad que sí. Son idénticos, pero ese MMO, ¿qué? No tiene pinta. No he leído que fuera MMO, ¿no? No hemos leído en ningún sitio que fuera MMO. Lo veremos, ¿vale? El día 26, a ver qué tal es. O qué es lo que es. Es un jueguete, ¿no? No he leído que fuera MMO. Vamos a ver.